En Chiclana, los vecinos de la zona de la banda han vuelto a reclamar la construcción del centro de salud de la Cucarela. Desde el colectivo han querido dejar claro a la Junta que no van a desistir en la petición y exigencia de tener un centro de salud. Los integrantes de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública y por la Construcción del Centro de Salud de la Cucarela han asegurado que han escuchado las declaraciones del ente regional en las que dicen que harán un estudio para mejorar la atención primaria en el municipio. Sin embargo, desde que empezó la pandemia han sido testigos de cómo los derechos de los ciudadanos en sanidad se han visto mermados hasta límites insospechados. El motivo por el que nos reunimos aquí hoy es para dejar claro a la Junta de Andalucía que no vamos a desistir en la petición y exigencia de tener nuestro centro de salud porque lo necesitamos, porque lo merecemos y porque estamos en nuestro derecho. Escuchamos con estupor y perplejidad las declaraciones de la Junta de Andalucía en la que dicen que harán un estudio para mejorar la atención primaria en Chiclana. Pero lo cierto es que desde que empezó esta pandemia hemos visto cómo los derechos que los ciudadanos tenemos en sanidad se han visto mermados hasta límites insospechados. Los vecinos han recordado que en Chiclana hay casi 88.000 habitantes, una población que se incrementa durante la temporada de verano, lo que hace necesario ampliar la atención sanitaria con el cuarto centro de salud y cumplir con lo que se firmó en su día en el convenio con el Ayuntamiento de Chiclana. Si la Junta de Andalucía decía que cuando teníamos 20.000 habitantes menos, que debía haber cuatro centros de salud, ¿cómo es que ahora dice que con tres centros de salud es suficiente? Por lo visto no están tomando el pelo, porque sinceramente, contestarle a nuestro alcalde que van a estudiar las mejoras de la sanidad suena darle una patada adelante al tema para que nos callemos y no sigamos haciendo ruido. No queremos que nos dé coba, queremos nuestro centro de salud, porque lo merecemos, lo necesitamos y es nuestro derecho. Y por eso elegimos un compromiso firme de Moreno Bonilla para que el cuarto centro de salud de Chiclana, el centro de salud de la cucarela, se haga realidad. Por último, desde la plataforma han aclarado que no se trata de una cuestión política. Además han indicado que el nuevo centro de salud, cuyo solar es municipal y no habría que pagar por él, podría ser una realidad pronto, pero el problema, han insistido, es que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, hace caso omiso a las necesidades que existen en el municipio.